Y ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso necesita un pasaporte Imprescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpe Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida